Un síndrome viajero recorre el mundo. Nos encontramos en el distrito central de la isla de Hong Kong, rodeado de una jungla de rascacielos, sedes de bancos internacionales y diversas empresas que ostentan sus riquezas desde las alturas de este corazón financiero del mundo. Entre medio de la jungla, este parque de diversiones, con su gigantesca noria roja y juegos mecánicos para todos los gustos. China es un planeta y cada ciudad tiene su propia particularidad, aunque en Hong Kong ello está llevado a un extremo. La gente de aquí habla, gesticula, se mueve y tiene categorías mentales similares a la de los ingleses. Se habla en inglés, se fotografía en inglés, se come en inglés e incluso se canta en inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!